Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho Hoy les voy a preparar unos sabrosos tamales de harina con dulce Aquí tengo 2 kilos de harina, 1 kilo de azúcar y 4 sobrecitos de levadura seca Y aquí tengo unas hojas que voy a poner a remojar Y también los voy a acompañar con un sabroso atole de tamarindo Que ahorita les voy a decir como se prepara Las voy a poner a remojar, estas hojitas ya son de maíz seco Cuando uno hace un chepu son frescas, pero estas se dejan secar Para hacer los tamales, ya los voy a poner aquí a remojar Para que estén bien remojaditas ahorita que envuelvan los tamales Voy a ponerles poquita agua, esta como a la mitad Para no más tibiecita, que no esté caliente y nada más tibia Para desolver la levadura Ya tengo aquí el agua tibia, le voy a poner la levadura También le voy a poner 2 cucharadas de harina Para que le ayude un poco Y una cucharada de azúcar Le voy a abullir bien, bien, bien abullido Aquí lo voy a dejar en lo calientito, unos 10 minutos que repose bien Este nos va a servir para que los tamales estén bien esponjaditos Salgan bien sabrosos Primero vamos a batir todo lo seco La harina Aquí tenemos ya la harina, ahora le vamos a poner la azúcar Se va a revolver bien, aquí me va a ayudar Brenda Y también aquí tengo ya la levadura, miren si subió muy bonito Se la vamos a ir poniendo aquí como que lo vaya necesitando Aquí le vamos a echar el agua como la harina nos la vaya pidiendo Debe de quedar blandita Bueno ahora vamos a hacer bolitas para irlas poniendo en las hojas Las hojas deben de estar bien escurridas No deben de estar muy mojadas Hay que escurrirlas bien para que no estén mojadas Vamos a irlas poniendo aquí Y estas hay que dejarlas que se reposen para que se esponje Como una hora o dos horas Para que estén bien esponjaditos Y salgan bien buenos Estos tamalitos pues me enseñó a hacerlos mi mamá Y yo pues me puse a hacerlos ya hace muchos años yo los hacía Y los vendíamos allá en el rancho Los vendíamos y se nos vendían muy bien Y ya luego también cuando se llegaba el tiempo de que se hacían los Los buñuelos También hacíamos buñuelitos Los vendíamos con atolito blanco Y así vendíamos todo lo que yo hacía Se vendía También este Estos los acompañábamos con atolito de tamarindo Bien sabroso y todo se vendía Y ya todo lo que hacíamos lo vendíamos para ayudarnos Y ya luego nos madrugábamos con mi viejo al cerro Él se iba a trabajar a juntar la resina Y ya de allá nos traían unas cubetas de zarza De capulines Para hacernos un agua de zarza Un atolito y también lo vendíamos en hojitas de estas Y pues ahora ya Gracias a Dios y a ustedes Que me han apoyado con este trabajito Pues ya aquí ya Ya es diferente Y espero que ustedes Hoy siempre me apoyen Me sigan apoyando Y gracias a Dios Aquí estamos Para yo enseñarles Todo lo que antes Mi mamá me enseñó Hay que tenerlos aquí en lo calientito Para que espongen Pues yo siempre tengo aquí mi cocina Con la lumbre en la chimenea Por eso pues aquí está calientito Ustedes si los hacen Si no hace calor Póngalos en una tablita Y póngalos en el sol Y verán con lo calientito Van a estar bien esponjados Mientras que reposan los tamalitos Voy a preparar el atolito de tamarindo Aquí tengo un cuarto de tamarindo Tengo piloncillo Y un trozo de canela Y azúcar Y tantita masa Para que espese Es que pues se endulza con piloncillo Y con azúcar Con las dos cosas Con lo que quieran endulzar Pues yo le pongo poquito de una cosa Y poquito de otra Pero si a ustedes les gusta Con pura azúcar Pueden endulzar con pura azúcar Primero voy a pelar los tamarindos Para lavarlos Y ponerlos a cocer Ya que le quité la cascarita Voy a ponerlos a cocer Les voy a poner agua Para que se cozan Y también voy a poner la olla Para que con el piloncillo Para que se vaya deshaciendo Aquí le voy a poner la canela Y el piloncillo Para que se deshaga Mirá de que están los tamarindos Se deshace Para ponerle aquí ya la El tamarindos Voy a dejar que se deshaga bien Esta ahorita debe tener Pues la mitad De agua Para que se deshaga el piloncillo Y aquí le puse el piloncillo Y la canela Bueno ya estuvo bien deshecho El piloncillo Ya hasta está hirviendo La agüita Miren Ahora voy a A este Y a deshacer bien Voy a machacar bien el tamarindos Para que salga bien la pulpa Para poder colarlo Bueno ya estuvo bien machacado Ahora lo voy a colar Ya la colé toda la El tamarindo Ahora aquí mismo Voy a colar la masa Le voy a poner aquí poquita agua Para deshacer la masa Esta bolita de masa Voy a deshacerla Para colarla también ahí Bueno ya se hizo la masa Ahora la voy a colar también aquí En el Onde está el tamarindo Ya colado Ya que tengo todo aquí colado Se lo voy a poner aquí a la olla Y le voy a mover para que no se pegue Y el atolito ya estuvo listo Miren ya está hirve hirve Ya ahorita lo voy a quitar Para poner los tamalitos Y ya estando los tamalitos Pues ya también pruebo el atolito Miren que sabroso se ve Y está sabroso Voy a poner la olla a calentar Para que en lo que envuelo los tamales Se calienta tantito Está hasta aquí hasta la rejilla el agua Voy a taparla para que pronto Estén calientes Ya que están esponjaditos Ya vamos a envolverlos Le vamos a poner otra hoja aquí Para Lo que esponjen Pues alcancen a Que estén flojitos Bueno ya voy a acomodar aquí los tamales Bien acomodados Para que vayan bien Se cozan bien bonito Estos también se hacen de sal Pero a mi me gustan más así dulcecitos Porque hasta con un vasito de leche Bien rico sal Ya terminé de envolverlos Ahora voy a poner estas hojitas que me sobraron Ahora las voy a tapar Y las vamos a poner a A cocer Unos 40 minutos que duren Ahorita van a estar para Comernos Bien buenos que van a salir Ya los tamales ya estuvieron Ahora voy a sacar unos para Probar Miren estos tamales También los hacen allá en Pascua O el día de la Semana Santa Los venden allá en la plaza de San Francisco Allí también También los hacen muy sabrosos Ahí vayan y los compran Y si no Pues ustedes mismas Háganlo Ya les dije como se hacen Vamos a probar A ver que tal nos quedaron Nomás que aquí los hice yo Chiquitos Porque pues mi nietos vienen Y para que no desperdicien Pues se los hago chiquitos Ustedes pueden hacer Un poquito más grandes Vamos a probarlos Nos quedaron bien sabrosos Así como a mi me gustan Yo los preparé con mucho gusto De mi lancho a su cocina Chau